qué pasa pero si estamos de vuelta con una nueva guía de un nuevo evento en ion américa llamada la bandera púrpura dicho sin es fácil bueno está este evento es muy fácil de hacer pero os voy a aconsejar como hacer rápido y efectivo yo ya lo estaba haciendo y me está uniendo a otro amigo de ion dentro de los juegos cuando conozco pero bueno vamos primero a hablar de qué va el evento vale vamos a hablar de qué va el evento como podemos saber el evento no dice que hay que coleccionar estas banderitas vale un poquito más grande hay que coleccionar estas banderitas moradas y se coleccionan matando al post final al último post de estas instancias como veis por la beuda temple de mundi re en tu tía maestro en holdar poetas y la que me interesa es que vamos la llevamos la en la que se hace más rápido ésta se hace rapidísimo de hecho podemos entrar a la base de gramos el truco el truco a escoger y no te vamos a brutón según si somos ambos o alios a muy de angolios buscamos un grupo de 5 y asamos una ruta rápida no runda bien significa ir para adelante abrir la puerta que haya que abrir para el árbol final matarlo y cogerlo pero bien cómo funciona el evento el evento aparte de dando esta banderita no puede dar un saquito y el saquito no puede dar pues a 5 y final cobre y ser un una manera de danos y ponches o crear terren y scroll lo viendo entre esas son la banderita y según la cantidad de bandera que le entregamos a alguien lpc que está en pandemonium o en saturn y veis que está un nota en el templo del gol tipo los gol o el otro en hall of prosperity pues ya sabéis dónde está el warehouse vale o el bloque pues ahí vamos y podemos lo que es entregarle la bandera bien si entregamos 10 banderas tenemos opción a todo esto vale así podemos no puede dar un divines a euro comandos árbol bosch no puede dar un omega enchanted stone porque dan uno cofre que hay que abrirlo y aleatorio no puedan 100 coin de peri solución etc etc si abrimos si le damos cinco banderas nos va a dar un cofre un poquito más mediocre y no pueda dar un estar wing es un huevo de store wing de 30 días en 5 y un dumar y si le damos una no puede dar un puente a ver un aluford candy en el 5 y para ti pata aquí lo suyo es farmear farmear que no vamos y sacar la bandera posible en torama 10 y 5 lo que tú quieras entregar yo voy a estar farmeando y me consiguió cinco banderas pero creo que no sé que me más porque ya me ha aburrido esto entra saliendo salí y una se aburre pues yo digo que el evento es muy fácil no hay por qué grabar un gameplay de cómo se hace lo han empezado a ser reconocen fácilmente y ya sabéis si hace rápidamente entre vamos sólo vas a que sólo tuviendo partiendo vamos ya ha entrado y si hace muy rápido no se hace muy rápido no se hace tan rápido como sería otra cosilla procese rápido ya sabéis farmear a banderitas yendo a que vamos la recordad que o puede caer una bandera o puede caer un saco o puede caer una bandera de un saco ya pues tener suerte recordad en la que favoritos y nos vemos en aion hasta la próxima soy killer adiós y